Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, provócame, provócame A ver, atrévete, provócame A mí, acércate, provócame A mí, de piel a piel, provócame Provócame, provócame Sin más, conquístame, provócame A mí, enfrentate, provócame Y conquista mi amor Y esto es Vallarta Show Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Y te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, provócame Provócame, provócame A ver, atrévete, provócame Provócame, acércate, provócame Provócame, de piel a piel Provócame, provócame Provócame, provócame Sin más, conquístame, provócame Enfréntate, provócame Enfréntate, provócame Enfréntate, provócame Y conquista mi amor